...está haciendo grupos paramilitares para querer amedrentarlos, pero aquí hemos dicho no hay miedo, no tenemos miedo, ¡que viva León! Sabemos bien que León es una de las fuerzas que el pueblo de Nicaragua estábamos esperando y que los campesinos también teníamos la esperanza, que un día León iba a alzar la voz y ya está dicho ¡presente! ...justicia y justicia vamos a encontrar cuando se baile Daniel, que es el que ha mandado a asesinar a todos los jóvenes que estamos con ustedes los campesinos, estamos en las calles, bajo lluvia, pero ahí vamos a permanecer hasta alcanzar justicia y la justicia es que se baile, es un asesino, no puede seguir, ni podemos el pueblo de Nicaragua seguir permitiendo que siga asesinando a los jóvenes y hoy por eso pedimos a todos los leoneses y todos los Nicaragua que luchemos por los jóvenes y por Nicaragua, solo juntos en la calle podemos lograr el objetivo de que se vaya Daniel que es un asesino criminal, estamos con ustedes y la sangre no va a ser en vano que ha sido derramada de los jóvenes y hoy estamos pidiendo al pueblo que nos juntemos para no permitirnos un asesinato más de los jóvenes estudiantes y el pueblo de Nicolau. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva nuestros héroes! ¡Viva!